El amigo Marcos Sontivero se haga una batería, dos, tres chistontos cortitos de los suyos, así podemos ir riendo a la música. ¿Te parece Marcos? Claro, claro, ¿qué pasa ahí? Atención. Sí, a ver. Bueno, va un tipo a un negocio, dice loco, dice, ¿tenés cigarrillo suelto? Sí, dice, dame 20. Va un tipo a la farmacia, dice, ¿tenés pastillas para la pereza, la fatiga? Dice, las ganas no hacen nada, sí. Pónemelo en la boca con un poquito de agua. Esos chistes cortos, hay... Hay pero para hacer algo. Sí, sí, bueno, y un poco lo que le damos a la gente, pero en cierta forma, lo que te iba a decir hoy de los chicos de ahora y de antes para tener relación con lo que veníamos hablando, hoy la madre lo llama el nene, le dice, a ver, ¿quién es el amor de mamá? ¿Quién es el amor de mamá? Le dice, nene, un amigo de mi papá. Señora, señora, Marcos Sertivero, ha venido a acompañarnos mientras Tranca Style está probando sonidos. Señoras y señores, vamos a la música, gracias Marcos. Suerte en el risódromo el fin de semana. ¿Domingo? Este domingo 7, 21 horas, ahí en el Nuevo Aljibe, Castro Barros, 9.40, estamos haciendo este ciclo de humor.